Vuelve 8 de abril, es el 99º día, faltan 267 días para terminar este 2024. En 1811, como parte de la campaña de Guayana, se desarrolla la Batalla de Barrancas. En 1843 se funda en el hoy Estado Aragua, la Colonia Tobar. En 1904 se crea la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. En 1925 nace el comediante y actor Chuchín Marcano García. En 1930 nace en Barquisimeto el poeta y ensayista Rafael Cadenas. En 1936 nace en Anzuategui el actor y locutor Julio César Mota. En 1938 nace en Maracaibo el actor Humberto Tancredi Carrullo. En 1960 nace el actor Luis José Santander. En 1964 nace en Caracas el actor y locutor Rafael Romero. Y en 1968 nace la actriz Abby Raymond. En 1975 se crea la Parroquia Caricuao. En 1984 el Correo de Carmelitas de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional. Y en 1986 nace en Valencia el béisbolista Félix Hernández. En 1997 se realiza la segunda edición del Mister Venezuela y gana Sandro Finoglio. Único Mister Mundo Venezolano hasta la fecha. A nivel internacional en 1959 se funda el Banco Interamericano de Desarrollo y es el Día Mundial del Pueblo Gitano. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor y este es Efemérides Orgullo Venezolano.